Hola chicos, bienvenidos una vez más a estos que son unos pequeños videoclips que nos van a servir para estudiar algunos de los temas de biología. Para esta semana ya corresponde estudiar lo que son los planes y programas de la educación secundaria en nuestra materia de biología, pero antes quiero que analicemos el concepto de ciencia y biología y particularmente algo que se llama el método científico. Entonces, acompáñame a ver esta presentación para que analicemos estos conceptos. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes que se pueden comprobar experimentalmente. Para que un conocimiento sea denominado conocimiento científico, tiene que pasar por un proceso que se denomina método científico. Este método científico se compone de diversos pasos que hacen que los conocimientos sean válidos y verdaderos. También existen dos tipos de ciencias, una son las ciencias exactas y otra son las ciencias sociales. Dentro de las ciencias exactas se encuentran por ejemplo la matemática, la química, la física y por supuesto la biología, entre otras. Y las ciencias sociales se componen por ejemplo de la comunicación, de la historia, del civismo, entre también muchas otras. ¿Qué estudia la biología? La biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. Bien, como te lo mencioné hace un momento, la biología forma parte de lo que son las ciencias exactas. Y bueno, la pregunta primordial sería ¿en dónde está presente la ciencia o específicamente la biología en nuestra vida o en la vida cotidiana? Bueno, para empezar, biología se compone etimológicamente de dos palabras. La primera es bio, que significa vida, y la segunda es logía, que significa tratado o estudio. A partir de este concepto tú ya puedes obtener una definición muy básica que es estudio de la vida o tratado de la vida. Para que la biología pueda estudiar a los seres vivos, sus interacciones u otros fenómenos, se vale de algunas otras ciencias que se les denomina ciencias auxiliares o ramas de la biología. Acompáñame a ver la siguiente imagen para que conozcamos algunas de estas ramas de la biología. Aunque no son todas las ramas de la biología, podrás encontrar algunas que te son familiares, como la zoología, la ecología o la genética. Para esta sesión las actividades se están dividiendo en tres partes. Cada una de estas actividades viene descrita en lo que es el cuadernillo del estudiante que te compartiré por el grupo de WhatsApp. Bueno, para la primera parte vas a tener que contestar un cuestionario. Algunas de las respuestas ya vienen en este video. Para la segunda parte vas a tener que investigar cuáles son los pasos del método científico y hacer un diagrama en tu libreta representando esos pasos. Y para la última parte vas a tener que describir qué es lo que estudia cada una de las ramas de la biología y hacer un diagrama en forma de árbol en tu libreta. Bueno chicos, por esta ocasión es todo. Te recomiendo que leas muy bien lo que es el cuadernillo del estudiante porque ahí se describen muy bien las actividades que tú vas a realizar. En el mismo también te comparto unos links que te pueden servir de apoyo para buscar la información que se solicita. Y bueno, a la distancia te mando un gran saludo, te mando un gran abrazo y espero que estés muy bien. Sigue trabajando como lo has hecho hasta ahora. Cuídate. Bye.